Hola compadres, bienvenidos al canal, al canal de pistolas fritas, el canal de todo lo que echa fuego hace ruido y explota señores. Miren compadres, el canal de las pistolas, los rifles, las escopetas y los revólveres. Y hoy compadres que les vamos a presentar, no va a ser un revólver compadres, va a ser una de las carabinas que más me han pedido compadres. Muchísimas gracias por el apoyo compadres, si su apoyo compadres estos vídeos pues nomás no lo podemos hacer, es virtualmente imposible hacer vídeos como los que hacemos aquí en el canal, por eso no has muchos compadres, porque nomás es bien difícil, pero miren lo que tenemos aquí compadres, la escuela pistolera frita señores, donde todos aprendemos, esta es la mochila que te llevas a la escuela compadre, miren nomás, en esta mochila compadre, miren que chiquilla está, que hay aquí, aquí tenemos una carabina Ruger SR 556, esta carabina compadres puede usar varias, este, esta carabina usa estos cargadores, 556 x 45, también compadres puede usar la 223 Remington, aquí está, y estas se pueden usar con el AR15, el M16 o el M4, otro, porque compadres, porque esta carabina es muy especial, esta es desarmable, ahorita se las enseñamos compadres, esta es una carabina fabulosa compadres, miren nomás, vamos a abrirle aquí la mochila, para que la clase empiece, miren nomás, tres compartimientos compadres, el primero, lo que le llaman el lower receiver, el recibidor bajo, aquí señores, lo ven, miren, como ven, este recibidor bajo, miren, se extiende, está duro, miren, para que, para que le apoye uno y a la distancia que uno le guste, aquí tiene varias, varios agujerillos, ahí lo ven, para que uno le pueda ajustar a lo que a uno le acomoda, aquí está, SR556, miren, lo acabo de limpiar, Ruger, aquí está el seguro, safe, o para disparar, fire, aquí tiene el mango, el mango está bonito, cómodo, el gatillo, fabuloso gatillo compadres, es livianito, bonito, muy bueno, aquí compadres, este es para el botón, para que la, el, el cargador se caiga, y aquí tiene dos cerrojos, para montar el upper receiver, el recibidor alto, que aquí está, aquí compadres, miren, Chihuahua está al revés, ahí está, la mira de atrás compadres, que miren, sube, se baja, y miren, tiene un hoyito chiquillo, o se puede cambiar a un hoyito más grande, qué tal, a este se puede subir, bajar a la derecha, a la izquierda, ah, perdón, y miren señores, esto es lo que le llaman quad rails, cuatro, este, canales, para ponerle todos los accesorios, este, el AR15, es la respuesta de los Estados Unidos al AK47, y este señores, es la carabina, que hay más accesorios, y que ustedes la pueden, este, personalizar más, hay muchísimos accesorios, por eso le ponen aquí cuatro rieles, porque miren, por ejemplo, estos tres aquí, yo le puse, el, las, los mangos, para agarrarle, pero señores, le pueden poner luces, láser, miras, telescópicas, holográficas, lo que ustedes quieran, le pueden poner diferentes, eh, eh, agarraderas, aquí, mangos, para agarrar el rifle, o los de este, como un triangulito, húchala, compadre, hay tantísimas cosas, que uno le puede poner, a uno de estos carabinas, aquí está, compadres, el, el bolt, el cerrojo, miren, a ver, voy a enseñárselo, miren, aquí está el cerrojo, miren, y aquí, está, la aguja percutora, miren, ve cómo sale, ahí la ven, en 4K, compadres, miren, ahí está, a ver, compadres, vamos a traerla para acá, para la mesa, para que la vean, a ver, espérate, voy a ponerla para acá, a ver, dejen, a traerla, miren, no más, compadres, miren, el campo, miren, no más, el lago, qué tranquilo, y qué día tan maravilloso, miren, ahí se los dejo, para que lo vean, qué maravilloso, está, el campo, miren, no más, compadres, vean, vean, no más, qué maravilla es la naturaleza, hace rato vi unos venados aquí, el búho, ahí está, este, dando sus, sus, sus vueltas, en la mañana, me vine bien temprano, y ahí el búho, ahí estaba, estaba dando, este, ahí estaba volando, y no más, me estaba viendo, qué maravilla, cómo se llama, el búho, Tomás, compadres, no, se los he enseñado, un día se los voy a enseñar, al Tomás, pero miren, compadres, este, es, la carabina, AR-15, que Ruger, hace, y es una carabina, fabulosa, a ver, déjenme quitar esto, para acá, compadres, y miren, compadres, aquí, está, el cañón, el cañón, compadres, como ven, cañón, 5.56, no sé si le ven, 5.56, o también puede usar, 2.23, miren, no más, compadres, aquí también está la mira de enfrente, miren, el sol está medio, canijo, porque está pegando así, para acá, entonces, no sé si le ven, pero este también, compadres, este rifle, como este, que se desarma, uno puede tener otro tipo de cañón, acuérdense que el, 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 este, cómo se llama, el 5.56, o el 2.23, aquí lo tenemos, pero este rifle, esta carabina, también, puede usar el 300 Blackout, que ese es el 7.62x35, ese es, es muy similar a los, al, 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 al ruso, al, a los, este, cómo se llaman, los cartuchos rusos, que es el 7.62x39, pero este es el que de los Estados Unidos desarrolló el 300 Blackout, y este rifle, también, lo puede usar, usa las mismas, eh, magazines, pero nomás le cambia a uno, el, 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 el cañón, y ya tiene uno, una carabina, muchísimo más poderosa, miren, compadres, déjenme enseñarle cómo se arma, a ver, vamos a armarla, a ver, déjenme sacarle la cámara, órale, pues, híjole, qué, qué barbaridad, compadres, miren, miren más, señores, entonces, aquí, tienen, los cerrojos, del, la parte baja del recibidor, aquí, la, está, la parte alta, aquí, está, pues, para arriba, para abajo, miren, entonces, compadres, vamos, primero, a armarla, miren, qué maravilla, compadres, híjole, la B1, y miren, qué bien hecha está, híjole, compadres, a ver, vamos a armarla, miren, cómo ven, la jaladera aquí, tiene unas uñitas, entonces, estas uñitas entran así, y entran aquí mismo, miren, la ponen así, compadres, y luego, miren, el, el cerrojo, aquí, miren, miren, cómo funciona, lo debe de uno hacer para adelante, para que se entre bonito, y miren, aquí, espérate, sí, uno nomás le empuja, pero se debe de poner para frente, eso, así, y ahí está, compadres, se mete ahí, y ya está, aquí tenemos el, la, el recibidor alto, entonces, vamos a ponerlo, miren, esto no se usa en herramientas, compadres, nomás así, miren, con el dedo, ya le metí ahí, y miren, compadres, ya está metido, y ahora, le baja uno, y miren, por el otro lado, ahí le están viendo ahí, miren, por el otro lado, le aprieta uno, y miren, ya se metió, ya está armado, la parte de abajo, con la parte, de arriba, del, eh, recibidor, y luego, ya nada más hay que ponerle, el, aquí lo tenemos, miren, el cañón, a ver, espérense, compadres, a ver, déjenme subirle un poquito más, para que lo vean, a ver, compadres, miren, el cañón, pone uno así, ¿le están viendo? ay, lo están viendo así, miren, así lo pone uno, y miren, compadres, no creo que le vean con el sol, compadres, ¿le ven o no? ¿le ven? a ver, espérate, porque no sé si le están viendo o no, a ver, espérate, a ver, mejor así, a ver, deja, deja quitarle el, el bolt otra vez, así, para sacarlo un poquito, eso, para ponerle, poner sin, sin mucha presión, el, el, el cañón, miren, entonces, el cañón, señores, nomás se le aprieta, y se le da vuelta, miren, aprieta uno, se le da vuelta, y miren, ya está, listo, luego ya nada más le pone uno, el bolt para enfrente, compadres, así, le aprieta uno, ya está, compadres, ya está armado el, la carabina, miren, fabulosa, compadres, no le veo, miren, fabulosa, compadres, a ver, vamos a tratarla tantito, compadres, para ver si, si sirve, a ver, miren, aquí las tenemos ya cargaditas, a ver, compadres, ya está, listo, y a ver, vamos a cargarla, a ver, órale, pues, a ver, ay, se me resbaló, pero cargó, compadres, ya ven, tengo las manos aceitosas, porque las estaba limpiando, a ver, compadres, estén seguros, seguro, a ver, vamos a ver a qué le damos, compadres, a ver, aquí, dejen ponerle el campo, dejen subirle un poquito, para que lo vean, eso, ahí mero, y ahí le vamos a poner, y a ver si, si le ven, a ver, a ver, dejen verle cómo se ve aquí, eso, compadres, ahí está, ahí está, a ver, espérense, déjenme pasar, déjenme cruzar, aquí está, aquí estamos, compadres, a ver, vamos a verle, vamos a darle, ¿a qué le vamos a dar, compadres? primero vamos a darle aquí a la soda, a verle, ven aquí, compadres, a verle, ven, a ver, Chihuahua no cargó, compadres, ¿qué pasó? ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos! A ver. ¡Ya viste, compadre! ¡Qué poder! A ver, a ver, vamos a echarle a las, a las sodas de ahí, miren, a ver, vénganse para acá, vénganse para acá, compadres, aquí disculpen las, las cuestiones técnicas, compadres, estos son videos entre cuates, entonces, pues así es, a ver, ahí está, a ver, vamos a darle ahí, vamos primero a darle a la, a la derecha, compadres, se duele a la cheve, que no, que no le pegue, cheve, miren nomás, qué poder, de, rifle, señores, de carabina, qué de rifle, de carabina, a ver, a ver, vamos a darle a, ¿a qué le damos? a ver, vamos a darle al cubo, ahí lo ven, estos compadres, no les puedo dar, a los, a los, este, objetivos normales, están muy cercas, me doy un balazo, si les doy a los, objetivos cerca, y puedo dañar el objetivo, porque son de AR500, pero la velocidad, que este rifle, desarrolla, es muy alta, dañaría el, el, el objetivo, a esta distancia, los debería de poner, a una distancia, bastante alejada, a 100, 150 metros, si está bien, o más, a 200 metros, pero, a esta distancia, no compadres, nunca disparen, con un rifle, objetivos de metal, cercano, se dan un balazo, compadres, a ver, vamos a darle al cubo, ¿le ven? sí, sí le ven, verá, ahora, ¿por qué no me pego? se le estoy pegando, arriba, abajo, ahora, vamos a darle a las latas, miren, ahí puse unas latas, para poderle pegar algo, a ver, vamos a darle a las latas, chihuahua, no le estoy pegando, pues, ¿qué pasó? ¿qué pasó, compadres? me está fallando la puntería, no le veo, compadres, el sol está pegando, en un ángulo, que me pegue en la mira, no le veo, compadres, a ver, vamos a darle a las otras odas, excusas, excusas, siempre tengo una buena excusa, pretextos, compadres, pues, así es, a ver, vamos a darle aquí a las odas, miren, a ver, vamos primero, darle el de abajo, la soda de abajo, eso, a ver, ahí está otra cheve, otra cheve, ahora vamos a darle la cheve, qué maravilla, compadre, pero qué caramba, si a las latas de atrás, no le puedo pegar, compadres, no sé si es la mira, no, es el sol, compadre, porque no le veo, díganme, estoy pegando arriba, abajo, ¿dónde? porque yo no le veo, no le veo, miren, ya se acabaron, 30, compadres, 30, 30 balas, en, este rifle, a ver, 30 balas, compadres, en cada uno de estos, miren, estos son, 5.56, o aquí también tengo los, de 2.23, también funcionan, de maravilla, compadre, este rifle, compadres, no me canso de verlo, qué tan bonito está, miren, dejen ir otra vez, para acá, para la otra mesa, porque creo que le ven mejor, para acá, compadres, a ver, eso, así, miren, así, déjenme traer mi, mi, eso, mero, yo creo, con el sol, se ve mejor el, el rifle ahí, y a ver, miren, compadres, déjenme enseñarles algo, que es, que es bastante, interesante para mí, este es un rifle, que le llaman, de, pistón, como que de pistón, si, este, rifle, miren, si ustedes ven aquí, compadres, a ver, le ven, si miren, si ustedes ven aquí, este, este rifle, aquí, tiene, un pistón, entonces, cuando uno dispara, los gases, empujan el pistón, y este pistón, hace, que el rifle, cicle bonito, miren, compadres, si quieren, que se les enseñe, miren, dejen sacarlo, para que lo vean, miren, miren, aquí con este, este botón de aquí, aquí, uno se lo aprieta, y miren, tiene varias, varias opciones, compadres, miren, aquí como ven, está en el número 2, miren, si uno le da vuelta, tiene el número 3, o, el número 0, cuando tiene uno el número 0, está cerrado, entonces, que es lo que va a pasar, compadres, cuando uno, este, cuando uno, eh, dispara, el rifle, no se va a hacer, para atrás, eh, uno lo tiene que, hacer manualmente, jalarle manualmente, para que, el, el rifle, cicle, no sé, para qué carambas, uno quisiera hacer eso, pero, si uno lo deja aquí en 0, le dispara, y uno le tiene que jalar aquí, otra vez, para, volver, a hacer que el rifle, funcione, eso cuando uno, le cierra aquí, el pistón, pero miren, le puede poner uno, al 1, al 2, o al 3, tiene 3, este, 3, este, como le llama, settings, tiene 3, este, 3, agujeros, que los agujeros, uno es más chiquito, más grande, o más grande, porque si su rifle, está bastante sucio, y no cicla bonito, en el 1, le ponen el 2, no le ponen el 2, le ponen el 3, para que pasen más gases, y haga que, que el rifle, cicle bonito, miren, dejen sacarlo, para que lo vean, miren, empuja uno aquí, así, y ya una vez, que le empujó ahí, entonces miren, vamos a ponerlo, aquí, en el número, dejen ver, en qué número, se lo voy a poner, en el número, aquí, esta parte planita, de aquí compadres, debe de estar arriba, así, y miren, una vez, que la parte planita, de aquí de arriba, ay chico, no le ven, una parte, la planita de arriba, está aquí, se bota para enfrente, y una vez, que se bota para enfrente, miren, uno lo saca, a ver, dejen, dejen irme, para el otro lado, a ver, eso, miren, tiene uno así, lo saca, y miren compadres, aquí está, y este es el pistón, no, miren, aquí lo tenemos señores, aquí está, el, pistón, con, el resorte, este pistón compadres, si lo ven aquí, este pistón, es lo que, empuja los gases, los gases empujan el pistón, y hace lo que el rifle, cicle, miren, ustedes ven aquí, miren los, los agujeritos aquí, aquí los ven, el más chiquito, el uno, el dos, y el tres, y el otro está cerrado, entonces, así es como funcionan, estos rifles, AK-15, AK-15, AR-15, que bárbaro, AR-15, miren, ahí le voy a poner el, el pistón, ahí está, ya está puesto, y entonces, ahora, vamos a ponérselo aquí compadres, miren, le están viendo, yo no le veo compadres, ahora el sol no está, amolando la, el este, como se llama el, la grabación compadres, yo no le veo, miren, así está, ahí está, y una vez que, ya está así compadres, ahí lo ven, le aprieta uno aquí, así, así, y una, y una vez que ya le apretó uno, así compadres, le empuja uno, y ya está, ya está puesto, entonces, ahora, dejen darle vuelta, al, número, ya me gusta ponerle el número 2, entonces, miren, vamos a ponerle aquí el número 2, a ver, dejen ver, eso, vamos a ponerle el número 2, ahí está el 0, 3, 2, como ven compadres, este rifle, y también es uno de los accesorios, que, también uno puede poner, uno, este es el, muscle brake, es el compensador, para qué sirven estos compensadores, compadres, hay muchos tipos de compensadores, dependiendo para que ustedes lo, lo quieran y lo usen, pero en general, el compensador, compadre, es cuando uno está disparando rápido, la primera vez que uno dispara, hace que la carabina se suba para arriba, entonces, este compensador, evita que la carabina se suba mucho, porque si uno dispara rápido, lo que empieza a hacer uno es esto, pam, 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 y se sube hasta arriba, la carabina, por eso, rifles automáticos, es muy difícil controlarlos, porque una vez que le, empieza uno a disparar, empieza, pam, 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 y se te sube para arriba, y no lo puedes controlar, entonces, si quieres nomás pegarle, a un objetivo, nunca le pegas compadre, porque siempre le tienes que estar, este, le, le, una ráfaga de dos, tres, y componerle, dos, tres, y componerle, porque siempre son, los rifles, se te están subiendo, le haces, papapapapa, papapapa, pero, pues así es compadre, eso es lo malo, de los rifles automáticos, pero son fabulosos, pero, para eso, se usa, estos, muscle brake, para que, reducir, el retroceso, y reducir, el, 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 movimiento del, del cañón para arriba, y controlar mejor, el disparo, pues así es compadre, a ver, vamos a tratarle este, este cargador, y a ver, a ver, vamos a tratar este otro, miren compadres, aquí tengo este otro, este otro, este fue el que, es que este loco, bárbaro, fue a matar tantísimo niño, ahí en la escuela, este, a Sandy Hook, ¿se acuerdan? este, es el, este, ¿cómo se llama? no, este no es, este no es el Bushmaster, este es, este es el, D.P.M.S., Panther Arms, mirenlo, ¿lo ven? Panther Arms, yo diría que este era el Bushmaster, pero no, este es el Panther Arms compadre, ahora vamos a tratarlo compadre, a ver como caramba sirve, a ver, a ver, vamos a tratarlos compadre, híjole, yo me emociono nomás de, de ver estos, estos, este, estas carabinas compadre, a ver, vamos a tratarlo, a ver, ahora, vamos a ponerle, este, ahí, ahora, a ver, esto, a ver compadre, déjame ver si, eso, ya entró bien, ya está, dentro, a ver, ya está, a ver, vamos a pegarle aquí compadres, ahí le ven, no sé si le vean, pero a ver, esto es lo que le llaman bonfire compadres, a ver, quitarle, a ver, vamos a darle, ¿qué pasó? a ver, déjenme darle otra vez, a ver, algo pasó, a ver, déjenme ponerle, ¿me aseguro? a ver, se atoró, a ver, vamos a dispararle otra vez, dale ven, eso, no, se atoró, eso, ahora sí, a ver, me echa patrón, compadre, a ver, a ver, a ver, ahí está, a ver, espérense, que me ganó, me ganó, me estaba echando para atrás, a ver, ahí va, a ver, ya, a ver, órale, sale, caramba, eso, está fallando compadres, vea, chihuahua, ya se le acabaron las balas, estos son re buenos, pero ven compadres, como cuando uno le dispara, se empieza a subir para arriba, él también tiene compensador, pero, pues no, no funciona tan bien compadres, le empieza uno a disparar, y se, se le va uno, a ver, deja ver, a ver, este, también usa, 5.56, a ver, vamos a ponerle uno de 5.56, a ver, ahora bien compadres, a ver, vamos a dispararle otra vez, eso, ahí está, a ver, eso, ya está, listo, a ver, vamos a darle a la estufa, ¿dónde está la estufa? ahí está, ahí la ven, eso, ahí mero, ahí la ven, a ver, dale un poquito más para acá, para que la vean bien compadres, ya, ahí está, a ver, otra vez, a ver, caramba, se está atorando, no cicla, bonito, a ver, ahora sí, a ver si ya, Y se acabaron Se van como agua compadres Miren como está humeando Y nada más Humea compadre Y ya se acabaron Miren compadre Estos bombstock Son muy buenos Compadres miren Este se llama slide fire Miren Y son fabulosos Son muy divertidos compadres Pero el rifle debe de funcionar bien Para que cicle bonito Este lo tengo que ajustar para que cicle bonito Porque no está bien ajustado Como ven se traba y se traba A este otro Si ustedes le quieren poner este 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 editamento El slide fire También se lo pueden poner porque como ven miren Aquí nomás se atornilla Se le quita este En lugar de este Aquí Se le pone este Órale compadres No hay ningún problema Pues órale compadres Este es el video De uno de los AR-15 Que a mí me gustan más El Ruger SR 556 Ya me voy compadres Ahí nos vemos Gracias por todo el apoyo compadres Este es Pistolas Fritas Adiós Gracias por ver el video